Los habitantes de la zona informaron sobre la presencia de crudo en el Caño Alfije, situado entre las veredas El Triunfo y La Primavera. Esto ya ha ocurrido en varias ocasiones y tanto el ANLA como Cormacarena tienen las evidencias de esto. Se fue aguas abajo más o menos kilómetro y medio. No compensa la producción de petróleo la pérdida del agua. Se calcula que es la sexta vez que ocurre este derrame, por eso la senadora Marixa Martínez, presidenta de la Comisión Quinta, pide al gobierno imponer sanciones drásticas. Porque nos corresponde a nosotros garantizar que no se acaben los recursos naturales, las fuentes hídricas de todos los acueductos. Este problema es atendido por un plan de contingencia de Copetrol y Cor Magdalena, quienes continuarán haciendo vigilancia y control a esta emergencia ambiental. Informó para NS Noticias, Alexandra Guerrero.